A continuación vamos a dar a conocer los resultados de esta primera fecha. En la zona A, Villaplomo de Serrano y Erlisca de Las Vertientes igualaron 2 a 2 y Barrio Quirno del Campillo le ganó a San Martín de la Bulalle por 2 a 0. En la zona B, Talleres de las Acequias, 1, Deportivo y Cultural Serrano, 6. En el Clásico de La Carlota, Jorge Ross y Central Argentino igualaron 2 a 2. En la zona C, Sarmiento de Alejo Ledesma, 3, Juventud de Camilo Aldao, 1. Mitre de General Valdicera, 2, Libertad de Canals, 1. En la zona D, Fitz Simón de Embalse, 1, San Martín de Montegüey, 2. José Zenón convirtió para el equipo de Embalse y Cristian Cabañas y Paolo Arbarelo marcaron para el equipo que representa la Liga Belvillense. El árbitro fue el señor Walter Frías. En el otro encuentro de la zona D, Talleres de Estruria venció al Atlético Azkazubi 1 a 0. En la zona E, Mitre de las Varillas cayó derrotado por la visita de Vélez Árfil de Oliva por 1 a 0. Y en San Antonio de Litín, Defensores igualó con Unión de Alicia 1 a 1. Sebastián Mendoza abrió el marcador para el equipo de Alicia y Facundo Rodríguez igualó las acciones cuando ya finalizaba el partido. El árbitro fue Alejandro Domínguez. En la zona F, Adea del Arañado le ganó a Central Córdoba de Pilar por 2 a 1. Y Guido Espano de Marul cayó derrotado por la visita de Defensores de Pilar por 5 a 0. En el único partido de la zona G, Esportivo Colonia Tirolesa y Atlético y Biblioteca Villa del Rosario igualaron 1 a 1. En lo que respecta a los equipos representantes de la Liga Belvillense, jugarán este domingo la segunda fecha. San Martín de Montevoy estará recibiendo a Talleres de Truria el próximo domingo a partir de las 17 horas con el arbitraje de Alexis Carranza. Por su parte, Defensor de San Antonio de Litín va a viajar a la Ciudad de Oliva para medirse ante Vélez Árfil. Esto será también el domingo 3 de febrero a partir de las 18 horas con el arbitraje de Oscar Palacios Pedernera. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.